No solemos valorar que vivimos en la parte privilegiada o en la cara A del mundo, donde contamos con escuelas y materiales para aprender, mientras que en la cara B o parte desfavorecida apenas hay escuelas y cuentan con pocos medios. En nuestra cara A contamos con muchas comodidades, mientras que en la cara B tiene muchas dificultades para acceder a algo tan básico como el agua. Disfrutamos de una alimentación variada y podemos comer incluso en lugares increíbles donde nos sirven la comida, pero en la cara B hay muchas personas que no tienen alimentos a su alcance. En la cara A podemos disfrutar de una convivencia en paz, pero en otras partes del mundo sufren la guerra y destrucción de sus hogares. Podemos disfrutar de contar con ropa para obligarnos y complementos de moda, cuya fabricación es realizada en esa cara B del mundo donde apenas se paga este trabajo. A veces lo que más valor tiene es justamente lo que no valoramos. Entre todos, a través de pequeños gestos y acciones, ¡podemos cambiar el mundo!